¿Por qué estaba grave? No, lo único que dijo es que claro, que con esa edad... Y le digo, ¿cómo que con esa edad? Mi madre tenía una salud de hierro y lo puedo demostrar con los informes médicos que tenía de hacía nada. O sea, de hacía de marzo, por ahí. Tenía una salud de hierro. Y no era normal que con una rotura en la pierna estuviera grave. ¿Vale? Entonces, claro, yo me eché las manos a la cabeza como diciendo, yo sé que la encuentro muy mal, pero vamos, tanto como para que esté grave, pues como que no, ¿no? Entonces él, no, pues eran los medicamentos. Lejos de decir, bueno, pues si nada más tiene una rotura, a ver, algo está pasando, y entrar en la habitación y observarla detenidamente, pues no. Bueno, pues eran los medicamentos y lo dejo así. Entonces ya me quedé revuelta, porque además evidentemente mi madre estaba fatal. Yo ya, cuando entraba a la habitación, es que ya no podía ni mirarla, vamos. Total que sobre las 7 de la tarde de por ahí, le hablé a mi hermana, le digo, oye, ¿no estará por aquí una médica que era del pueblo, que era amiga de ella? Le digo, ¿no estará por aquí Marisa para que pueda venir a mirarla? Con tan buena suerte de que la llamamos, y estaba en el hospital, pero estaba haciendo una guardia, entonces nos dijo que hasta que no acabase la guardia que no podía subir, y subió a las 10 de la noche. Subió a las 10 de la noche, mi madre se había deteriorado muchísimo, porque además yo la miraba a los dedos, tenía los dedos de los pies amarillos y las uñas moradas, y fríos, absolutamente fríos, y era un día de calor horroroso, horroroso. Y yo decía, esto no es normal, esto no es normal, entonces ya cuando subió esta médico, lo primero que hizo fue mirarla en la pierna, la levantó la férula que le habían puesto las callolas, la levantó y en cuanto levantó un poquitín la ampolla que le llegaba a la altura de los dedos, ahí se descubrió ya un ampollón horrible. Mientras tanto ella fue a buscar al médico, el médico nos subió, y en este transcurso en lo que ella fue a buscar al médico, me da por mirarla por debajo de la pierna, así a esta altura, y había un charco en la cama. Entonces yo ya me asusté del todo, salí a buscar a la enfermera, y le digo, por favor, por favor, que mira que tiene... Me dice, no, es que sin autorización del médico no podemos cortarlo. Le digo, te doy mi autorización, que soy su hija, corta ahora mismo a ver qué es lo que hay ahí. Y evidentemente cortó, y cortó, y bueno, yo ya no quiero ni... ni acordarme de lo que allí había. Estaba... Aquello era todo putrefacto, era... Un horror. Aún así el médico pues siguió sin volver, o sea, para qué iba a venir, ¿no? La enfermera no hacía más que llamarle, llamarle, tomarle las constantes vitales, porque a las diez y media de la noche empezó a... a tener ya respiración asistida. La tuvo que poner sonda, gotero, en fin, un lío allí de mucho cuidado, pero el médico pues no apareció. Y a eso de la una de la mañana aparecía una chiquita joven, en cuanto entró a la habitación y miró la pierna, era de medicina interna, en cuanto entró y vio la pierna, salió corriendo. Y yo dije, uy, madre... Total, que vino ya el gabinete de medicina interna y sin decirnos ni palabras salieron corriendo a donde estaban las enfermeras y yo salí detrás, como estábamos allí al lado del cuarto y me escondí para oír qué es lo que hablaban. Y oía cómo hablaban con el médico, con el médico que la tenía que atender, evidentemente, y cómo le decían, esta mujer tiene gangrena y no tiene ni un triste antibiótico. Entonces a mí ya se me cayó el alma a los pies, salí de detrás del florero y le digo, ¿qué me estás hablando? ¿De qué me estáis hablando? Tu madre tiene gangrena, entonces vamos a llamar al médico de urgencias y que suba. El médico de urgencias subió a las dos y media de la mañana a hacerla una ecografía. Cuando ya había... se había deteriorado ya de una manera, o sea, es que era ya progresivo, cada minuto era un deterioro que la mirabas, ya miraba para... ya no tenía ni vista fija, o sea, estaba fatal. La bajan a hacerla la ecodoplerosa y nos dicen que evidentemente mi madre está muy grave. Ya el diagnóstico fue ese, él venía con un papelito por el pasillo. Bueno, tu madre está muy grave, tenemos que cortarla la pierna, aún así no... suponemos que no va a seguir viviendo. Entonces yo ya me encabroné hablando mal y le dije que no le habían hecho ni puñetero caso y no tuvo mejor indecencia que decirme, bueno, no te preocupes, tu madre tenía 82 años Alzheimer y como es un accidente os van a dar dinero. Entonces yo recuerdo la situación de que dije una de dos o me lo cargo o entro yo en la cárcel o entra él. Uno de los dos va a entrar. Entonces me tuve que contener para decir, no, que entre en la cárcel él. Aguantándome, metiéndome las manos en los pantalones porque yo no podía soportar que fuera tan sinvergüenza de decirme una barbaridad de ese pelo. Aguantándome, metiéndome la cárcel. Aguantándome, metiéndome la cárcel. Aguantame, metiéndome la cárcel. Aguantame, metiéndome la cárcel.